Agárrate de la brocha tronco loco Que sabrosa que la charanga La pachanga que rita es Muy bonita es también la zamba Posanoa y el twist también Pero el ritmo de cumbia no tiene comparación Porque la cumbia se baila al compa del corazón Es el ritmo de mi costa Música muy singular Porque cualquiera la goza Aunque no sepa bailar Óyela y verás Que sabrosa que la charanga La pachanga que rita es Música muy singular